Este ejército viene de la guerra civil, no es como ha sucedido en Alemania, los ejércitos antagónicos, el de Oriente y el de Occidente, se derriba el muro de Berlín y se crea un nuevo ejército, sin traumas para nadie y todos tan amigos, aquí eso no sucedió, aquí los vencedores siguen siendo los vencedores y los vencidos los vencidos. Yo me he traído aquí en Emel, si quiere que lo lea. Me lo mandó un teniente general, después de darnos las medallas que nos dio la ministra, pues en esas fechas se celebraba un acto semioficial en la base de Morón, y estaba yo invitado y yo también estaba otro miembro de la media, entonces me mandaron este e-mail, dice, hola Domínguez, el organizador del evento Sabres de Morón me ha encargado que te diga que no te invitan a la reunión. Los recientes hechos muy aireados por el oportunista gobierno socialista sobre la imposición de la medalla militar a algunos miembros de la OMD, además calificándonos de valientes, me imagino que sabrás que ha indignado a las Fuerzas Armadas. Cada caso en particular ahora tiene que apencar con lo que significa haberla aceptado. Como esta reunión de Morón se pretenda que sea informal, relajada y distendida, y como ya todos tienen muy claros los conceptos de lealtad y valentía, que no coinciden con las del gobierno y con los que habéis recibido esa distinción, y para que no haya conflictos, la mayoría ha preferido que no vayas. Esto hace dos años, pero lo más grave... Es que no fue sancionado, seguro. ¿Cómo? La persona está puenteando a la ministra de la Defensa. Pero vamos a ver, yo es que lo que quería decir... Esa es la impunidad. Lo que quería decir hace rato, es que en el Ejército y en la Guardia Civil no manda el poder político de este país, ni ha mandado nunca. Es la impunidad. ¿Por qué no ha querido? No, no, bueno, por la razón de que no les han dejado. O por qué no les han dejado. Quiero decir, en la Guardia Civil, quien decide lo que se hace son los generales de la Guardia Civil. Y en el Ejército supongo que es lo mismo. Porque no quiere el ministro. Bueno, porque no quiere el ministro o porque no puede. Lo firmes, le llamas despacho, y no como hacían en tiempos de Rodríguez Agón, que daban, o liar, que los generales pegaron una pata en la puerta, entraban en el despacho a decir lo que tenía que hacer. Y sigue siendo así. Yo no quiero vivir en un país que un ministro o una ministra no tenga la capacidad de disciplinar las Fuerzas Armadas.